¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Heroes of the Storm! Cada día lo hago distinto en cada vídeo, increíble. Bueno, hoy es 30 de enero del 2015 y vamos a jugar una partida con Bala, que es el primer héroe que me he comprado ya con el dinerito que he conseguido de ganar y de perder las partidas. Así que vamos a jugar el nuevo mapa en País de Almanegra y vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Como siempre, antes de empezar os recuerdo que tenéis aquí arriba mi Twitter y mi Battletag, así que nada más, ¡vamos allá! ¡Joder! ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Flecha hambrienta devuelve daño como salud o reduce el coste de maná? Salud porque tengo poco. Me voy por arriba yo. Bueno, parece que se nos ha desconectado todo, Dios. Creo. ¿No? ¿Qué te esté por aquí? Bueno, es verdad, nunca muestro el equipo con el que voy. Reynor Bala, que me la he comprado. Por cierto, ha sido el primer personaje que me he comprado. ¡Venga! ¡Que comience la batalla! ¡Muere! Mueve para adentro. La E me da un saltico, ¿no? Sí. ¡Guau, guau! Fuera, fuera, fuera. Oye, ahora. Venga, venga. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Acabad con Lili, acabad con Lili! Bien, bien. Bien. Mierda. Mierda, aquí. ¡Corre, corre, corre! Uf. Uf. Pensaba que iba automáticamente la E hacia allá. No sabía que tenías que seleccionar antes... Vale, dirección. Pensaba que donde estaba esto ya... Ya iba. Venga, venga. Vamos a la batalla. ¡Ojo no va! ¡Ojo no va! Que la veo por aquí. ¡Como me mola bala! ¡Como me mola bala! Una, por ese, por ese. ¿Tenemos alguna monedica? Cinco y una seis. Vale. ¿Qué velocidad? Elige un talento. Eh... Venga. Por si acaso... Vale. Una táctica inteligente. ¿Y esto, tío? Estupendo. Ha tenido que doler. Rápida y silenciosa. ¿Por qué no hay nadie para arriba, tío? Me voy a ir aquí, que si no perdemos experience. ¿Qué? ¿Quieres ir aquí? Bueno, pues venga. Venga. Uy, tengo una moneda. ¡Qué bueno! Mira, me ha pillado algo que Regan hay. Voy a entregar mi monedita. Venga, dos moneditas más. Estupendo. Bueno, uno... Falta uno y pico para que salgan. Sí, voy por aquí. Venga, venga, venga. Dale, tío. Eh... Sueltas a brujos al saltar. O sea, tres perros de última restación de las habilidades. Me gusta. Mira que Regan hay. ¡Wow! Primero en la torre. Primero en la torre. ¡Wow, wow, 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 wow. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Voy hacia allá! ¡Lo han pagado ellos! ¿Cómo es posible? Vale, aquí a Regan. ¡Dale, dale! ¡Sí, te cacé! Bueno, ellos me cazan a mí. No me había fijado que había dos aquí, tío. Quedan dos. ¡Qué racha de asesinatos! ¡He perdido! ¡Vamos Rey Norbes a pagar! ¡Vamos! ¡Ah, por qué! ¿Dónde estoy? Por aquí. ¡Bien, bien! ¡Ande va, ande va! ¡Hostia! ¡Mierda, nueva! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hostias! De la que me he librado, chaval. De la que me he librado. ¡Buah! Ni me he cascado de la nueva, tío. Eh, acribillar. Sí, acribillar me mola. La otra, no sé, la veo... ¿Qué? ¿No viene nadie? No, tío. ¿Dónde vas? ¡Uh! Dos moneditas para mí. Últimas palabras, pues no sé. ¿Nadie viene aquí o qué? Vamos a hacernos con este campamento. Ah, vale. Quiero ayudarme. Vale, vale, vale. Pues goes, goes. Goes. Vamos, vamos. Vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Perfecto. 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 ¿Dónde vas, Kerrygan? ¿Dónde vas? Ahora veréis. ¿Dónde vas, Lily? Hostia, ¿no le hemos matado? ¿Cómo es posible, tío? Guau, guau. Es para atrás, es para atrás que me emociono. ¿Qué dices? ¿Cómo han podido pagar? ¿Qué me estás contando? Bien, 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 bien. ¿Qué? Puede pagar el servicio. Je, 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 je. Venga, que... ¿Cómo vamos? Una y una. Uf, tienen un montonazo, tío. Voy a esconderme aquí. Uy, sí, tengo una. Yo no tenía... Mira, 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 por ahí hay una. Ralentiza a los enemigos. Qué bueno. Deberíamos hacernos con este campamento. Sí, entiendo. Oh, lol. Dios, 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 Dios. Bueno, al menos eso me lo devuelve como salud. Los ataques básicos otorgan... Vale. Mierda, mierda, mierda. Guau, 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 guau. Esta es la copia. Bueno, es igual. No tengo maná, tío. Soy muy silencioso en este juego, eh. Hostia, que poco... No tengo que ver mucho que contar. ¿Qué? ¿Vamos a hacer boss? ¿Qué deberíamos hacernos con este? Es que arriba no hay nadie, tío. Mira, barzas. Mi caza prosigue. No sé dónde ir. Estoy perdidito. Parece que tenemos un acuerdo. Vuestros enemigos se llevarán una sorpresa. Deberíamos hacernos con este campamento. Por aquí. De aquí libre. Oh, se ha ido uno del equipo contrario. Acumulas dos cargas de salto. Mira, voy a entregarle las dos que no tengo. Mierda, mierda, mierda. Corre, corre, corre. Me he estado lento pensando. Además, me lío de teclas. Sí, sí, que madre mía. Qué malo soy. Bueno, bueno. Con calma. Ya se andará todo. Aquí hay una monedica. Que ya han pillado. Por aquí están ETC y Reynor contra Lili y Kerrigan que no pueden. Porque Lili cura un montonazo y se van a cargar ETC. Vuestros enemigos han pagado. Disparad, pillastres. Deberíamos hacernos con este campamento. El enemigo se está dando la del culpo. ¿A qué esperáis? ¡Fuego! ¿Qué? ¿Vamos, caballeros? Vamos, vamos. 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 ¿Quiere entregar dos blones? Vale, vale. Cuidado, cuidado. No vayas solito, hombre. Tengo a Kerrigan aquí. ¿Qué ha sido de mi grupo? ¡Guau! ¿Y esto, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos, vamos, vamos, corre, corre. ¿Por dónde voy? Por aquí dentro. Bueno, venga, venga, venga. No tienes buena cara. ¡Guau! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Vaya opción de Reynor, tío! ¡Guau! No, espérate. Si me cura la lili, que lo flipas. ¡Guau! ¡Petada! ¡Moder mía! ¿Y cómo vamos? No vamos mal, ¿eh? A ver cómo voy. Seis, tres, bueno. Bueno, podrían hacerse... Esto. Si pueden, claro. Aquí el amigo rey nos limpiando un poquillo. Yo cuando salga... Me voy para acá. Hacer estos. ¡Hostia! ¡Vuestros enemigos han pagado! ¡Disparad! ¡Pillastres! ¡Pillastres! ¡Pañones principales! ¡Disparad! ¿Están todos aquí, tío? ¿Paleándose o qué? Sí, tío. No, no, no. Veis aquí, veis aquí. ¡Guau, guau, 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 guau! No me va a dar... Vale, me acabo de dar cuenta que se me acaba de acabar la batería de la cámara. Puede ser efectivamente. Dios, que poco dura esta batería en modo de grabación. Bueno. Si te ves una webcam, es lo fácil que echa ya. Podéis donar, ¿eh? Tenéis en la descripción del vídeo un enlace por si queréis ser carecivos. ¿Tenemos doblones? ¡Lol! Reino, ¿por qué no paga? Madre mía. Reino nos va con 10 monedajas. Ahora. ¿Y esto qué es, tío? ¡Hostia puta! ¿Esto es de Kerrigan? Qué bicho más feo, ¿no? Será un placer. Rápida y silenciosa. Deberíamos hacernos con este campamento. ¿Están todos muertos? No, tío. ¿Dónde están? Vale, están pagando. ¿Viene Lily? Sí. No, no viene Lily. Pensaba que sí. Guau, me petan, me petan. Petan. Pensaba que venía, tío. ¿Sosos? Ya, ya. Ah, no. Lol. Venga, vamos. Arzas está en camino. Bien, bien. Quieto aquí. ¿Le das? Le da. ¿Le da, warzas? Bueno. ¡Ojo! Joder, no los ha visto llegar. A ver si les da tiempo a terminar el boss. Vamos, vamos, vamos. Que lo terminan, que lo terminan. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Oh, qué buena. Qué bueno, qué bueno. Hostia, mira, reinos, tío. Que es un boss, tío. No jodas. Depende del núcleo. Yo aviso, que cada cual haga lo que pueda. Vamos por aquí en campamento de mercenarios. No podrán estos bichitos... Ah, sí, mira, espérate. A ver, cuidado. No sé yo si los minions podrán, eh. ETC por aquí viene. Hostia, pero ¿cuántas veces pagan esta gente? No, sí, ya lo veo, ya. Vamos por aquí arriba. Están todos por aquí, tío. No. Ala, eso, venga, yo voy. Vale, ahí por medio, tío. ¡Vamos al fuego! Si quieren más, tendrán que pagar primero. Adelante. Han pillado el campamento de abajo. Están convergiendo en un punto nada amigable. ¡Corre, corre! ¡Aaah! ¡Dios! No me ha dado tiempo a usar la E. ¡Joder! Es que ¿pa' qué iré solo? Es que ¿pa' qué voy solo? Lo que hago es regalarles experiencia así. ¡Uh! Mira, Lili no ha muerto ni una vez. Una vuelta para mí. ¡Ve con el equipo! ¡Ve con el equipo! Es que me lanzo, tío, ahí como si no hubiese mañana. ¡Ay, Dios! ¡Que se carga el pobre Minion! ¡Míralo! ¡Bien! Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cómo va? Por aquí se están peleando todo Dios. Han matado a un Reynor por ahí. Dios, qué mal, tío. ¿Por qué mido solo, tío? Es que soy idiota. ¡Ay! Encima le regalo monedas, tío. Es que... ¡Mal! ¡Muy mal! ¿Dónde está el equipo? Aquí. Venga, go aquí, go aquí. Mira el ultralisco, este tío. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Mola Cantidubi! ¡Muy mal! ¡Morid! ¡Bien! ¡Seguidos! ¡Ojalá tuviera un mechero! ¡Voy por aquí! ¿Dónde está Arzas? ¡Arzas muere! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Mía, mía, me puto Hyperion, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Todo sal de ahí? ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡No trabajaremos gratis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! tienen todas las de ganar es una pena pero bueno qué pasa donde hay problemas aquí hay problemas qué es un pirata sin su tesoro sí, entiendo vamos venga, venga han pillado el boss vale, entrega a lily cuidado, eh ahora justamente he rompido la última y tío corre, 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 corre ¡hula tío, las puertas! ahora tío peligro, lo sé, lo sé cómo me mola marcar tío, qué tontería pero, darles a este tío, por poco tío, me libro de mirad el ultra isco tío cómo mola ¡no! oh tío, qué pena qué pena con lo bien que iba bueno gente, ya sabéis darle like, favoritos, suscribiros compartir el vídeo yo me despido nos vemos en el próximo vídeo de Heroes of the Storm así que ¡adiós!